Actualiza el contenido SPAL consiguió la victoria ante la Juventus con goles de Bonifazi y Flocari. El joven delantero Kinn anotó el único tanto del equipo de Massimiliano Alegre y que no pudo quedar campeón faltando seis jornadas para terminarse la Serie A. La Vecchia Signora ahora buscará avanzar a la siguiente fase de la Champions League cuando reciba esta semana al Ajax. Final SPAL 2-1 Juventus con la crónica del juego concluimos nuestra transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. De esta manera seguirá su curso la jornada 32 de la Serie A. Así queda la tabla de posiciones en la Liga Italiana. Napoli deberá ganar si no lo hace y Juventus se proclama campeón. SPAL hizo más por el partido. Aquí su remate es en los 90 minutos de juego. Estadísticas del juego en el cual SPAL consiguió la victoria 2-1 ante el líder de la Serie A la posesión para los visitantes, pero los puntos y los goles fueron para el SPAL que se aleja del descenso. SPAL aplaza el alirón de la Juventus. Buen partido el que se vivió en el Paolo Macha, Moïse Quín pese a que su equipo no ganó sigue teniendo unos excelentes números. 94, termina el juego. SPAL le sorprende a Juventus y... no lo deja gritar campeón. 92, la hinchada local comienza a festejar la victoria. 90, 4 minutos más en Ferrara. 89, Juventus con las últimas opciones del partido. Será que llega el empate en la adición. 87, el partido entra en una faceta de mucha infracción. Ningún equipo llega con peligro y parece que SPAL se llevará los puntos. 85. Los locales con esta victoria le están tomando 7 puntos a Empoli en la lucha por el descenso. 83, amarilla en el SPAL. Pares es amonestado por imprudencia en la mitad de la cancha. 81, Juventus adelanta sus líneas y va con toda por el empate. 79. Sale Barzagli para el ingreso de Bernardeschi. Nos leyó el pedido Massimiliano Allegri. 77, le queda un cambio a Allegri si quiere buscar el empate que le dé el octavo Scudetto a línea. 75, sorprende en los locales que están encontrando su primera victoria. Ante la Juventus desde su refundación. 73, GOOL de SPAL. FLOCARI pone el segundo para el conjunto local ante la pasividad de la defensa bianconera. 71, los locales se están jugando más que 3 puntos. Por eso aceleran y buscan el segundo. 69, Juventus no tiene mucho afán. Sabe que con este resultado está consiguiendo el campeonato. 67. Se va el autor del gol. Mavididi ingresa al terreno de juego por King. 65, UH HHH. Nicolusi remató de media distancia y exigió a Viviano por primera vez en el segundo tiempo. 63, sin peso en el ataque el argentino Paulo Dybala. Partidos como los de hoy confirman por qué es suplente en los compromisos importantes. 61, se disgusta, Juan Guillermo Cuadrado con sus compañeros porque no lo acompañan a apretar la salida de los locales. 59, primer cambio en Juventus. Ingresa Nicolusi por Castanos. 57, M U R G I A A A. Cabezazo del delantero que por poco se convierte en el segundo del SPAL. 55, cuidado con el equipo de Semplici. Se acerca al arco de Perín buscando el segundo. 53, Juventus no ha podido encontrar el arco de Viviano en el segundo tiempo. El protagonismo es de los locales. 51, sorpresa en Ferrara con el empate del SPAL. Los locales consiguieron rápido la igualdad y buscarán el segundo ante Juventus. 49, el central subió al cabezazo y concretó ante la mirada de Perín, que no alcanzó a desviar el balón. 47, G O O O O O L del SPAL. Bonifazi pone el empate de cabeza. Se pone bueno el juego para el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo. Las mejores imágenes del primer tiempo en Ferrara, más partidos de la fecha. 32 en la Serie A. Así está la tabla de posiciones en la Serie A con este resultado. Más estadísticas del primer tiempo en el Paolo Macha, dos remates al arco y un gol. Esa es la diferencia que tiene Juventus con muchos equipos. Efectividad, posesión y puntos para el visitante por ahora. Moïse Kinn tiene ganando al equipo de Alegri, 45-1, termina el primer tiempo. Con gol de Moïse Kinn Juventus derrota al SPAL y se está quedando con el Scudetto, 44-4, amarilla en SPAL. Murguía se lleva la amonestación por manotazo en la cara ante su marcador, 42-2. El capitano Flocari estuvo cerca de empatar el juego. Su remate con la cabeza se fue desviado, 40-1, primera acción en ofensiva de Juan Guillermo Cuadrado. El jugador avanzó con el balón en velocidad pero cuando llegó al área no definió de la mejor manera, 37-3, amarilla en Juventus. Cuadrado es amonestado por una falta cerca del área del conjunto visitante, 35, la Juventus no se desgasta en este compromiso, lo gana con tranquilidad y su rival se ve inferior después del gol, 33, sin buscarlo mucho Juventus consiguió el primer tanto del partido. Con este resultado es campeón de la serie A31, Moïse Kinn, consigue su noveno tanto de la temporada. Está rompiendo récords este joven jugador italiano, 29-GOOL de Juventus. Kinn se la encuentra después del remate de Cancelo para poner el primero del juego, 27-1, primera amarilla del juego. La chari es amonestado por falta ante Dybala, 25, petaña el hombre que más se mueve en el frente de ataque de los locales. Tiene en aprietos a Barzagli y Gochi, 23, la última vez que Juventus cayó fue el 17 de marzo ante el Genoa. Hoy tiene un equipo muy alterno que no encuentra ritmo, 21, SPAL tiene la intención en el compromiso porque en el último juego cayó en condición de visitante ante Cagliari, 19, cuadrado con poco protagonismo hasta el momento. Se nota tímido el colombiano en el arranque del juego, 17, los locales necesitan la victoria para tomarle 7 puntos en la tabla del descenso al Empoli, 15, lleno el Paolo Macha para recibir al líder de la serie A. Este estadio tiene capacidad para 16.000 espectadores, 13, toca y toca la Juventus en la mitad de la cancha. Viviano y Perín por ahora no aparecen en escena, 11, la Juventus llegó a este juego con 20 puntos de diferencia ante Napoli. Nadie fue capaz de seguirle el paso al equipo de Torino, 9, los locales proponen doble línea de 4 cuando no tienen el balón. Por ahora se repliegan y buscan el gol en jugadas de contragolpe, 7, Kinn en el frente de ataque con Dybala. Por ahora no tenemos emociones en el compromiso, 5, cuadrado juega como extremo en Juventus. Juega su primer partido en 2019, 3, la posesión es de los visitantes que buscan rápidamente el primer gol del partido, 1, Juventus ganando o consiguiendo el empate es campeón, por octava vez consecutiva de la serie A intensidad en los trabajos precompetitivos. Muchos suplentes tendrá la Juventus en este juego, Paulo Dybala quiere marcar un tanto así para el campeonato de su equipo en Ferrara, trabajos de calentamiento en los visitantes. No está Cristiano Ronaldo en este compromiso, en impacables condiciones está el terreno de juego para el partido por la jornada 32 de la serie A. Los visitantes ya calientan en la cancha del Paolo Macha, alineación del SPAL que intentará ganarle por primera vez a la Juventus. 2. Viviano, 14, Bonifaci, 4. Ciguanc, 23. Vicari, 93. Fares, 6. Misiroli, 28. S. Tiatarella, 29. Lachari, 11. Murguía, 10. Flocari, 37. Petaña, atención. Juan Guillermo Cuadrado titular con Juventus, Perin, Desiglio, Barzagli, Gochi, Espinachola, Bentancur, Castanos, Joao Cancelo, Cuadrado, Dybala y Gekin. En menos de 40 minutos comenzará el juego en el estadio Paolo Macha. Juan Guillermo Cuadrado está feliz con su regreso a convocatoria. El colombiano espera estar en la lista de la Copa América, el conjunto, Viaconer y ya está en Ferrara para el duelo con SPAL. Juan Guillermo Cuadrado dentro de los convocados, el último entrenamiento de los locales antes del juego con Juventus. Así llega el SPAL a este compromiso. La victoria es necesaria para seguir escapando del descenso. Estos son los convocados por Massimiliano Alegri para el duelo ante el SPAL. Buenos días. Bienvenidos al partido entre Juventus y SPAL en el cual la Vecchia se ignora. Puede coronarse campeón. Alineaciones confirmadas. SPAL y Juventus SPAL 2. Viviano 14, Bonifaci 4, Ciguanc 23, Vicari 93, Fares 6, Misiroli 28, S. Tiatarella 29, Lachari 11, Murguía 10, Flocari 37, Petaña, DT, Semplici Juventus 22, Perin 2. De Siglio 15, Barzagli 43, Gochi 37, Spinachola 30, Bentancur 39, Castanos 20, Joao Cancelo 16, Cuadrado 10, Dybala y 18, Kinn. DT, Massimiliano Alegri previa del partido SPAL, Juventus interesante el duelo que se vivirá en la casa del SPAL. Los locales llegan con la necesidad de sumar para alejarse de la zona del descenso, mientras la Vecchia se ignora con un empate estaría dando su octava vuelta olímpica de manera consecutiva en Italia. Alegri cuidaría sus principales jugadores para el compromiso de vuelta por los cuartos de final en la Champions League. SPAL quiere postergar la celebración de Juventus. SPAL llega a la jornada 32 de la Serie A de Italia con la necesidad de conseguir los tres puntos después de caer en su último partido en condición de visitante ante Cagliari. Antes de ese juego el conjunto de Ferrara había encadenado tres victorias que lo alejaron un poco de la zona del descenso. Este plantel que ha sido refundado en tres ocasiones tiene 32 puntos en 31 compromisos disputados para un rendimiento del 34%. En la actualidad se está salvando de ir a la Serie B, debido a que Empoli, Frosinone y Chievo Verona son los que parecen condenados a no seguir en la división de honor en el fútbol italiano. En casa han derrotado a equipos como la Roma y Lazio, pero también han caído con equipos de menor envergadura como Fiorentina y Sampdoria. En el juego de la primera ronda disputado ante la Vecchia Signora en el Juventus Stadium, cayeron 0-2 con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic. Este plantel nunca ha podido conseguir la victoria ante Juventus desde su refundación, perdiendo en dos ocasiones y solo igualando en una oportunidad como locales. Esta podría ser la perfecta ocasión para celebrar por primera vez ante el conjunto de Torino y seguir escapando de la zona baja. Juventus por su octava vuelta olímpica una temporada exitosa ha tenido la Juventus hasta el momento. El conjunto dirigido por Massimiliano Alegri está a una victoria de conseguir su octavo título en la Serie A de manera consecutiva. En la actualidad suman 84 puntos en 31 partidos teniendo una eficacia del 90,3%. En este torneo han triunfado en 27 oportunidades concediendo solo 3 empates y una derrota. Genoa ha sido el único que ha podido vencer al equipo de Torino hasta el momento. En la Champions League el equipo disputará en los próximos días la vuelta de los cuartos de final. En el primer partido ante Ajax igualaron a un gol con anotaciones de Cristiano Ronaldo para los Bianconeri y Neres para los holandeses. Este plantel intentará meterse a las semifinales del torneo como en 2016 cuando llegaron hasta la final de la competición. Este partido podría ser el escenario perfecto para jugadores como Paulo Dybala y Douglas Costa, jugadores ofensivos que han perdido su cupo en la titular y con un buen partido ante el SPAL podrían apensar al DT de cara al juego de la Liga de Campeones. El partido de hoy será el 36 entre ambos equipos en la Serie A. La Vecchia Signora ha logrado 22 victorias ante este rival y en su casa han logrado sacar en 9 ocasiones el arco en 0. El estadio de Ferrara es una buena plaza para el conjunto de Alegri.